La noche tiene un camino en la parárociera En la parárociera, la noche tiene un camino En la parárociera, se divisa un carro divino Que ruega por las estrellas Que ruega por las estrellas, lleva tantos peregrinos Que se ganaron el cielo Una estrella que siempre brilla, dos bueyes y su carretero Olé, 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 olé Un rociero de estrellas Cantando bajo el vino de Romero de la Puebla El cielo suena camino con los cantes de la Puebla Con los cantes de la Puebla El cielo suena camino con los cantes de la Puebla Y tiene rocio divino Rociera hasta que muera Rociera hasta que muera El aire de la marisma Hoy acaricias el cielo Las marismas que son eternas Con Fauntino de Romero Olé, 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 olé Un rociero de estrellas Cantando bajo el vino de Romero de la Puebla La noche tiene una magia Que alimenta la candela Que alimenta la candela La noche tiene una magia Que alimenta la candela Son caricias que dio Fauntino Palabras que se dicen por la arena Palabras que se dicen por la arena Que dando ese recuerdo Y hablando con la candela Y Fauntino nos cantaba La próxima primavera Olé, 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 olé Un rociero de estrellas Cantando bajo el vino de Romero de la Puebla Él se fue por un camino Por el que nunca volviera Por el que nunca volviera Él se fue por un camino Por el que nunca volviera Solano de las marismas Tu caliza la arena Tu caliza la arena Que vivan mi Andalucía Y las cosas de mi pueblo Te recordamos amigo Fauntino de los Romero Olé, 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 olé Cantando bajo el vino de Romero De la Puebla ¡Suscríbete al canal!